Era una era gloriosa y se levantó, el cilindro de todo el mundo cantó en un estolado. Viva Simón, Bolívar el Padre libertador, el que es por capa y espada dentro de esta plantación, el espíritu libertado que voló nuestro color, que con los enemigos con aras en un cielo, la libertad que ha crecido en tu tritón, y con esta canción, viva Simón, el héroe que marcó nuestro color, porque esta era gloriosa que mi marido es todo, que mi marido es todo, que mi marido comienza, con una flor besada y se levantó, y se levantó nuestra naturaleza, quez aliens hasta öl trib��, y la fuerza con abertura la amada de tu paz amada, fue que el puro y sin charme, y casi acusó en amar, tengo su 최대 de reven acá, que con tu silencios.